Alcantarillados MOH. Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en las áreas de alcantarillado, inspecciones técnicas, asesorías en tratamiento de residuos y construcción. Entre nuestros servicios, destacamos el destape de artefactos sanitarios, ductos, descarga de edificios, industrias y casas, y la localización de tuberías. Para mayor información, visítenos en www.alcantarilladosmo.cl Alcantarillados MOH. Al servicio del hogar y la industria.